Estaba en la calle, iba caminando, le quisieron robar y lo terminan matando. ¿Qué es lo que pasó, Jenny? Así es, Daniel Puroto se llamaba esta persona. Y a ver, la secuencia determina que lo estaban esperando los delincuentes. ¿Por qué? Porque él tenía una agencia de Quiñela, donde trabajaba su pareja y también el hijo de él. Ahí lo vemos que iba con dos bolsas. Exacto, y él siempre venía caminando porque estaba muy cerca de su casa, hacía todo el trayecto junto a su pareja que trabajaba en el horario de la tarde. Y cuando estaba a punto de ingresar a su casa, fue abordado por dos delincuentes. Delincuentes, como vemos, lo estaban esperando. Y a criterio de la fiscalía hay dos opciones. O lo vieron caminar con los bolsos y salir precisamente de ese lugar. O ya habían hecho inteligencia, tenían algún dato y lo estaban esperando a él. Exactamente, o sabían que la víctima ya trasladaba plata hacia su casa, que obviamente la sacaba de la agencia. A partir de esa situación, cuando los delincuentes quieren abordarlo, él, que tenía tenencia legal para poder, obviamente, llevar un arma, en este caso una calibre 22, intenta sacar el arma para defenderse de los delincuentes. Y es en ese momento que no le dieron ni opción a disparar, porque, como se ve en el video, disparan en tres oportunidades, de las cuales dos impactan en su cuerpo, más allá de que intentaron ayudarlo los vecinos, su pareja y demás, trasladó a un centro asistencial, pero ni siquiera llegó con vida. Tengamos en cuenta que uno de los disparos fue en el pecho, el otro, según lo que me comentan, en la cabeza, y a causa de esa situación, claro está, nada pudieron hacer. No se sabe nada de los delincuentes, siguen con esta situación de que sería un robo, porque fueron directos a sacarle los bolsos, según lo que dice la víctima. Encontraron vainas calibre número 9, que pertenecían a los delincuentes, pero más de esa información no tienen respecto a los asesinos de este hombre de 54 años. Es impresionante ver las imágenes, bueno, ahí se ve como el auto se detiene ya para esperarlo, pero verlo a él, que va caminando simplemente y unos pasos más adelante va a terminar asesinado. Y fíjate, esos son los bolsos, llevaba uno, la mujer otro, y van directo a robarle, claro, lo que hizo es atinar a sacar el arma, cuando lleva a cabo esa acción, los delincuentes, pero van directo, lo estaban esperando. Ya bajan, bueno, con las armas preparadas. Es un segundo, Jenny. Un segundo, tristemente, y aparte lo terminan asesinando. Como te decía vos, fíjate que los vecinos van a ayudarlo, intentan que todo sea lo más rápido posible, pero lamentablemente nada pudieron hacer. Gracias.